La célula contiene la verdad de la vida, la verdad del universo. Es única y a la vez es múltiple. Lo sabe todo, lo recuerda todo. Estamos hechos de células, de tejidos hechos por células, de órganos hechos por células, de partes hechas por células. Nos relacionamos con otros seres así como nuestras células se relacionan entre ellas. Respiramos un aire, ingerimos un alimento, excretamos unos desechos así como lo hacen nuestras células. Y mientras nosotros dormimos, ellas no duermen. Ellas continúan su labor infinita e imparable, su comunicación que no cesa. Continúan su misión hasta que este cuerpo nuestro decese y pasen a formar parte de nuevo de la tierra, del universo. Siguen siendo vida, siguen su labor, siguen existiendo en otro lugar.